La adictiva, Pancho Barrasa, Cristian Nodal y Julián Álvarez amenazados de muerte. Lo que prometía ser un tremendo espectáculo de música, luz y color en Metepec, México, acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para ellos y también para sus fanáticos. Y si no, que se lo pregunten a la adictiva. Tras presentarse en concierto, una lluvia de balas les dejó sin aliento. Cuando la banda adictiva terminó de cantar, sus integrantes se subieron a su camión y sufrieron tremenda balacera. El motivo parece claro. Y es que hace unos días se colgó esta narcomanta con un mensaje claro y directo. Comunicado urgente. Se les informa a todos los artistas que se iban a presentar en la feria de Metepec que no se presenten en dicho recinto. Que eviten el derramamiento de sangre inocente, incluyendo la suya. Ya que por acciones tomadas por la lacra, el empresario Mario García les queda prohibido presentarse. Respeten nuestra plaza y nosotros respetaremos sus vidas. Familia Michoacán. Ante las fuertes amenazas, Cristian Nodal canceló su participación en el evento, al igual que lo hicieron Pancho Barraza y Julián Álvarez. Ojalá que este hecho sea un hecho aislado y más artistas no tengan que pasar por una situación tan delicada como esta. Recientemente la banda adictiva recibió un atentado en una feria por... Híjole, ¿qué? ...algunos narcomantas. ¿Qué opinión te mereces? Es lamentable, es lamentable que pase eso, ¿no? Afortunadamente la violencia en el país no ha cesado y pues todos queremos que ya esto vuelva bien. Sí, sí, entonces solamente encomendamos a Dios. Afortunadamente no le debemos nada a nadie. Encomendarnos a Dios y hacer lo que sabemos hacer y lo que nos encanta hacer que es música. La adictiva en MTP la amenazaron. Mi amor, no tengo comentarios más que me duele el alma. Es lo único que les puedo decir y si ahondo en eso voy a llorar y no estamos para llorar, estamos para levantar el ánimo. Creo que ustedes como medios de comunicación tienen el deber y la obligación de mandar mensajes bonitos. Claro, hay una realidad muy devastadora y ¿qué les digo? Los investigadores detuvieron a dos jóvenes responsables de haber colocado las narcomantas. En sus manos encontraron además 34 dosis de droga, concretamente de cristal. Se investiga si fueron ellos también los autores de los disparos. Afortunadamente todo quedó en un susto y nadie esperó a averiguar si las amenazas de derramamiento de sangre eran reales. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.